¿Qué hubo los viejones? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un video más de este su canal de Aníbali Show ¡Blog! Viejorrones, sé que hay un montón de dudas referente a los estudios de grabación Que si como se hacen algunas cosas, como se hacen otras Entonces, pues tomando en cuenta algunos de los comentarios que me han puesto pues en algunos videos Y bueno, tomando en cuenta este comentario que puso algún suscriptor por aquí Pues me di a la tarea de aprovechar en hacerles un video ahorita que estoy pues acomodando todo el cotorreo nuevo Y poniendo las paredes nuevas con esponja acústica o espuma acústica como ustedes quieran llamarle Bueno, en algunas partes la conocen como espuma acústica Aquí la conocemos como esponja Es lo mismo de cuenta, ¿no? Sin tanto rollo, sin tanto brete Bueno, existe un cotorreo así como medio místico, ¿no? De... Yo les platico que no hay ningún secreto Les voy a comentar como está el cotorreo Como lo estoy haciendo yo, ¿no? Miren, si se dan cuenta Aquí está una pared Que pues ustedes ya las conocen Bueno, pues aquí está el estudio Bueno, aquí está una de las paredes, ¿no? Estoy haciendo todo este cotorreo, miren Allá Y aquí también Este es un tipo de esponja o espuma acústica Y aquí tengo de otro tipo, miren Para que chequen la diferencia Aprovechando que estoy poniendo todo este cotorreo Si se dan cuenta ahí La pared pues está pelona Como decimos luego, ¿no? Está pelona la pared No tiene pelo, igual que yo El cotorreo está de que yo estoy ahorita Básicamente quitando todo este pedo aquí ¿Por qué van a decirlo? ¿Quitaste, güey? ¿Cómo eres de tonto? Miren, chéquense Me cayó termita y todo el rollo Miren aquí, miren los caminitos Miren Ya fumigué Ya todo el cotorreo Antes la tenía como ahí Pero pues ahí tiene un montón de madera Un montón de cosas Entonces dije Pues aquí se la van a pelar ya Porque voy a poner de otra De otra esponja o espumita Ahorita el rollo es que Pues les quiero Más o menos mostrar Cómo estoy poniendo yo Las esponjas o las espumas acústicas Está bien, bien, bien fácil Ahora me van a decir Güey, pero ¿cómo colocarlas? ¿Dónde van? Y todo el cotorreo Bueno, fácil En mi caso Las estoy poniendo así ¿Por qué? Porque el sonido viene Obviamente de ahí De los monitores Entonces Viene y Pega ahí Allá tengo uno Tengo dos Me falta otro aquí Para absorber, ¿no? Ahí les va Se dice Que no deben de ponerle Espuma o esponja acústica A todo el estudio Y no es nomás Se dice Si es cierto ¿Por qué? Porque si le ponen A todas las paredes Esponja o espuma acústica Una Pues se va a ver Todo oscuro Porque son color carbón A no ser que Que le pongan De otros colores ¿No? Que estaría muy chingo Que le pusieran De varios colores Porque hay de muchos Tipos De muchas formas La que estoy poniendo aquí Es tipo de peine Esta como les digo ¿No? Tipo de peine Está muy bonita La neta Si me gustó un chingo Entonces Ahí les va ¿Por qué no ponerle A todo el estudio? Porque si les ponen A todo el estudio A todos los cuartos Forrados completamente Van a perder Un montón de agudos Y van a quedar Un chingo de graves Entonces va a quedar Desbalanceado todo el pedo Si ustedes graban Guitarras O voces O algo Van a notar Como que soñan Así como medio Acartonadas ¿No? El cotorreo está Que solamente Vas a poner En zonas específicas En mi caso Van a decir Güey Pero pues tú Le estás poniendo A todo Si A toda esa pared De ahí Porque el sonido Va y pega De allá Para acá Aquí no tiene Aquí es pura madera Aquí tiene Uno Si Otro No Uno Si Otro No Y abajo No tiene Tiene solamente La pura tela Arriba de los bastidores Ahí les va No se trata De ponerle a todo Nada más Se trata de controlar ¿Por qué ahí? Porque aquí está Una pared Y ahí rebota el sonido Entonces Para que trate De controlar un poquito Y no rebote todo Está uno Y está otro Estos si están grandes Se miran medio pequeños Pero si están Medio poquito grandes Entonces todavía Me faltó una partecita Ahí Me faltó otra partecita Por acá Entonces bien fácil Van a decir Pues como las pones Güey Hay raza que las pone Con ese velcro Como le llaman Ese cotorreo Pero en mi caso Como pienso No quitarlas nunca A no ser pues Que se me caiga El estudio De la cabeza Aquí Dibujar de lora ¿No? Como decimos luego Pero no Son puros cuadritos Estoy poniendo uno así Y otro para arribita Uno acostadito Y otro para arribita Ahí les va ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar La pócima mágica Que es resistol De este de 2000 O amarillo Como le llaman Y la neta Si les recomiendo Que no duren mucho Pegando esta madre Porque Van a quedar bien Marihuanos Con esta chingadera La mía Hasta me ganas De vomitar Me dieron Le llaman Como le llaman Otros Chemos ¿Cómo le llaman? Fota madre Fue su chinga madre Fue su chinga madre Y una brochita Aquí tengo la brocha Toda jodida Llena de pegamento Entonces Fácil plebes El video No se los quiero hacer Muy largo Déjenme cambio Nomás de mano Este cotorreo Siempre digo Cotorreo también Ahí les va Agarramos tantito Resistolaje Ajá Ay Para en flema Le ponemos aquí Y le ponemos aquí Le vamos a poner así Rápido en corto Así Para que Para que amarre Como decimos luego Mientras escuchamos Algunas melodías Algunas melodías Perronas Y le ponemos aquí Hacemos todo el trabajo Señores Si aquí estamos poniendo Espuma acústica En el estudio Y bueno pues Este Les vamos a decir Unos cuantos comerciales Y coman frutas Y verduras Para que Les crezcan bien fuerte Los músculos Y para que canten Bien chingón La neta Los músicos Más chingones Comen frutas Y verduras Todos los días Y Pues por eso Tienen superpoderes La neta Si están muy chingones Mentiras No me dicen Los músicos Son los más borrachos Entonces Ahí va mire Miri 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 Ahí va Ahí puse ya Este cotorreo Aquí Vámonos No va a faltar El gurú Que va a decir No wey No wey Esa madre No se pone así Se tiene que poner Con patas de unicornio Y cabellos Del gorila De África Ya sacamos Aquí Este cotorreo Miri Este pedo Entonces como Esta está así Esta está así La ponemos así Y Vámonos Vámonos Petra Que hubo Se le jihuela Entonces como les digo Gracias a nuestros amigos De Mercado Libre El mercado más libre De los mercados Aquí tenemos un chingo De esta madre La chingada está muy grasa Entonces Tenemos un chingo De estas cosas Gracias a nuestros amigos De Mercado Libre Que Todo lo venden Bien perro Entonces si ustedes No saben Plebes Donde comprar Las espumas acústicas Les dejo aquí La etiquetita Aquí arriba Que ya la están viendo Viejones De pues Como comprarla En otro video Que la tengo por aquí Denle un clicazo Y San Camaleón Ahí le van a checar Está fácil Viejones Miren Hoy está muy buena Tarea de llenarle Todavía hasta donde Me alcancen Estas chingaderas Y pues así Ya no batallamos Fácil Simple Sencillo No más que Está muy hedionda Esa chingadera Y con la chingada Y después de algunos minutos O varios minutos Y estar sorbiendo Esa chingadera Tan hedionda Pues bueno Ya terminamos Bueno ya terminé Como dice el otro Y así no más Quedó Viejones Ahí me faltó Un pedacito de arriba Que es cualquier Chingaderita Miren de ahí Pero todo este cotorreo Ya quedó Y así no más quedó Aquí quedó El apagador Para los huecos Y aquí quedó El otro chufi De la corriente Y acá quedó La otra partecita Que la neta Me falta Tengo un cachito Aquí Miren viejones Una madre ahí Y otra madre allá Lo bueno De todo eso Es que aquí tengo Otro poquito De esa madre Aquí está Miren Y bueno pues Viejones Si les gustó El video No olviden Suscribirse Like Denle like Activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que subo Un video nuevo Pues nos vemos A la próxima En otro video Viejones Viejones Viejones